¿Qué es la lectura de las escrituras? Nosotros todos constantemente necesitamos una perspectiva de Dios que es grande. Debemos ver a Dios de una manera que Él es grande, que Él es grandioso, que Él es majestuoso, soberano. Pero nosotros, aunque podamos pertenecer a esta iglesia o a otra iglesia que tiene esa perspectiva, que quiere poner a Dios en un plano, mantenerlo en el plano alto y nosotros en un plano bajo, bueno, en el día a día todos luchamos con mantener eso. Fácilmente nos ensimismamos, fácilmente Dios se vuelve pequeño, como hay un libro famoso de consejería bíblica que habla de que cuando Dios es pequeño y el hombre es grande, por ejemplo. O sea, ese cambio de paradigma, en vez de poner a Dios en alto, exaltado, y nosotros donde deberíamos estar a la luz de eso, tendemos a poner a nosotros en alto y tener a un Dios pequeño. Nos ocurre eso, luchamos con eso. Entonces, en Daniel, un libro como este, como ya le vengo mencionando, es demasiado útil para luchar en contra de eso, contrarrestar ese sentir, esa manera, esa tendencia que tenemos todos. Porque nuevamente vemos a Dios demostrando que Él es grande. Él mete su mano soberano en cada imperio, en cada reino, en cada vida. Y en el pasaje de hoy encontramos otro ejemplo de una perspectiva grande, alta de Dios, que le brinda a Dios mismo a su pueblo. Y el pueblo, recuerden, en Daniel, el pueblo de Dios, Israel, está en exilio. Están lejos de Judá, de Jerusalén. Han estado en Babilonia, ahora están bajo el mandato del imperio persa. Y de alguna manera, lo que se le ha presentado al pueblo judío es, tu Dios está muerto. Dios ya no existe. Nuestros dioses, nuestra fuerza militar, mató a tu Dios. Y ustedes por eso están aquí, están en exilio. No tienen esperanza. Y es interesante que en estos capítulos, donde se da revelaciones, visiones, profecías, muchas veces no es que las profecías son todo, no sé, una ciudad de oro. No es todo color de rosa, como se dice. Sino que muchos de los detalles, uno piensa por qué, en esta revelación, Dios incluye que el pueblo va a seguir sufriendo. Va a estar bajo otro rey, otro imperio, otro mandato. Es malvado, impío, injusto. Que va a torturar al pueblo. Detalles feos, difíciles. Y aún aquí, en Daniel 11, se va a resaltar el poder y la maldad de los imperios que inmediatamente iban a suceder, iban a venir después del imperio persa. Pero más que resaltar la maldad de ellos, el poder de ellos, resalta la naturaleza transitoria de esos imperios, de esas fuerzas. En definitiva, diciéndonos a todos, todos los lectores, que Dios es el que está en el trono. Dios es el que está en el trono. Dios es rey sobre todas las cosas. Van a haber reyes malvados, pero solo por un tiempo. Porque en definitiva, Dios es el rey sobre todo. Entonces, cuando comenzamos, hermanos, toda esta sección, y fue hace un tiempo atrás, comenzamos en Daniel capítulo 10. Y vemos que, realmente, del 10 al 12, es todo parte de una misma visión. Pero, se nos da en el capítulo 10, un preámbulo. No sé si recuerdan, en el capítulo 10, en un momento, hasta se nos empezó a revelar verdades supernaturales. Empezamos a escuchar verdades sobre los príncipes de Persia, el príncipe de Grecia. Y como que se nos dio una pequeña ventana a una guerra espiritual que ocurre, que es verdadera, que no es la guerra espiritual que muchas veces se presenta hoy en iglesias evangélicas, pero una realidad de que Satanás, sus huestes, la maldad, está detrás de mucho de lo horrendo que vemos hoy. Y Dios, con sus ángeles, Él está batallando. Él está protegiendo a su pueblo. Algo interesante que vimos, que realmente a nosotros nos sobrepasa, pero, importante saber, que Dios, en definitiva, está en control de todo y está batallando por los suyos. Pero ahora, al llegar al capítulo 11, después de haber visto todo ese, digamos, aspecto, esa dinámica trascendente, si fuera de este mundo, ahora es como que se le da la carne del mensaje, los detalles históricos. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en el futuro inmediato de Daniel y del pueblo de Dios? Y vamos a ver, hermanos, que en el capítulo 11, aquí, tenemos algunos paralelos con lo que vimos en el capítulo 8. Recuerden, en el capítulo 8, teníamos la visión, ¿sí?, de el carnero y el macho cabrío, el carnero siendo del imperio persa y el macho cabrío siendo del imperio griego. Bueno, ahí era como un resumen, un resumen de lo que se venía pronto para el pueblo de Israel estando en exilio. Pero ahora se va a empezar a desarrollar todos estos eventos históricos y lo vemos primordialmente en dos partes, ¿sí? En el capítulo 11 se podría dividir principalmente en dos partes, versículos 1 al 35, y luego desde el 36 hasta el 45, hasta el final, algunos hasta lo llevan al capítulo 12, versículo 4. Bueno, para mí esto es súper interesante, hermanos, no es muy común en las escrituras que a nosotros se nos dé una oportunidad de leer una profecía futura para los escritores, para el escritor, para aquellos que están recibiendo la visión y aquellos que están leyendo sobre esa visión y que nosotros podamos ver cómo se cumplió eso en la historia. O sea, generalmente nosotros cuando pensamos en profecía, pensamos en lo que nos espera a nosotros. Wow, ¿cómo será el nuevo cielo y la nueva tierra? ¿Cómo será yo reinar con Cristo? Imaginarte, ¿qué será todo eso? Formidable. No es muy común que ocurra esto, que yo pueda leer acerca de una profecía y ahora mirar atrás en la historia, porque ya sucedió esto que se profetizó y decir, wow, Dios cumplió con cada detalle de una manera tan particular, tan especial, a mí me da esperanza. Me da esperanza mirando hacia el futuro para lo que me espera a mí, las promesas que nos esperan a nosotros, decir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. ¡Crecioso! Hoy, hermanos, me gustaría limitar nuestro estudio. Pensé en llegar hasta, ir hasta el versículo 35, pero era demasiado como resumirlo. Vamos a ir hasta el versículo 20. Pero a través de todo el capítulo, si nosotros fuéramos a resumir de qué se trata este capítulo, este texto, este pasaje, lo podríamos resumir en dos énfasis primordiales que se ven aquí en el capítulo 11. Y esto, les digo, leyéndolo solo, uno tiene que ver una y otra vez y marcar y resaltar porque hay tantos detalles que una vez se pierde estos énfasis, pero yo lo resumiría en dos énfasis, hermanos, aquí, que nos ayudan a entender el texto. Primero, hay un tono subyacente, digamos, que es sombrío, es nefasto, es desalentador completamente. ¿Por qué? Porque hay una repetición de traiciones, disputas, tratados rotos, guerra, codicia, odio, uso de matrimonio con fines políticos, asesinatos, venganza, destrucción. Hay una repetición de estos detalles, una y otra vez. Y el tono este, sombrío, abarca todo el capítulo de alguna manera o de otra. Y fue cumplido en la historia de las potencias mundiales que aparecieron al final de la vida de Daniel. Y él empieza a leer versículos 1 al 20 y ve todo ese desastre. Y te das cuenta que empezando luego en el versículo 21 y a continuación, que todo esto también, todo este carácter sombrío, feo, desagradable, forma parte del carácter de Antieco Epífanes, que vamos a hablar la próxima vez de eso, la próxima vez que estemos en Daniel. Y en definitiva, forma parte del carácter del anticristo. Ese personaje futuro que le espera al pueblo israelí, al mundo, que va a ser desastres en el mundo. Desastres en contra del pueblo de Dios. Por un lado, está ese tono. Pero otro énfasis que encontramos, y es muy pronunciado, difícil de ignorar en el texto, es la fluidez o la transitoriedad de ese poder y del dominio de las naciones. Lean este pasaje, hermanos, en este capítulo entero en su casa alguna vez, y tomen nota de las veces que se repite la palabra levantar o permanecer, que son la misma palabra en el original, la palabra amad. Dieciséis veces aparece en estos veinte versículos, repetido, una y otra vez. Y es como que el texto nos va dando una idea de que aparece un rey poderoso y fuerte con abundante riqueza, con gran autoridad, dominio, ejército, enorme, interminables recursos, estrategias brillantes, victorias numerosas, etcétera. Pero al toque. Si no es el mismo versículo, en el siguiente está hablando ya de otra potencia mundial que se levanta o que permanece. Todo apuntando que cada uno de estos dominios es transitorio, es superficial y va a ser reemplazado pronto por otro. Con ese doble énfasis, hermanos, que encontramos en este pasaje, yo les propongo que aquí en nuestro pasaje esta profecía sobre el futuro inmediato de Israel y del mundo, les propongo que Daniel, que el pueblo y que nosotros estamos siendo expuestos a dominios que son característicamente malvados, pero transitorios. Estos son potencias mundiales transitorias que impactan este mundo, pero que en definitiva son dominados por Dios. hermanos, al adquirir en este pasaje una cosmovisión, es una palabra que se usa para hablar de perspectiva sobre el mundo, nosotros tenemos una perspectiva grande de Dios a través de esto, al ver que Él está en control, Él es soberano sobre todas las cosas, que al ver esta soberanía minuciosa de Dios, hermanos, que eso nos llene a nosotros el corazón de esperanza, de aliento, que nada escapa la atención y la verdad absoluta de Dios, nada escapa a su atención, nada se le pierde a Dios y nada se le pierde en lo que ha prometido también, justamente poder leer un texto como este y mirar atrás en la historia y ver el cumplimiento de todas esas cosas uno queda impactado, Dios será fiel, nada se le escapa, Él es así de soberano. Pero hermanos, con tantos detalles que nos enfrentan ahora en el texto con el cual nos encontramos, la manera que mejor me pareció desarrollar el texto es primero darles la información digamos objetiva, mediante cuatro secciones principales que hay aquí en versículos 1 a 20 exponerles a la información objetiva con el contexto histórico que ya se ha cumplido y luego explicar e ilustrar junto con esos detalles históricos o luego de esos detalles históricos darles también unos principios de como visión para nosotros es hermoso la idea de poder tener nosotros principios sobre como Dios reina como Dios trata con el mundo en mente que nos exaltan a Dios que hacen que Dios para nosotros sea enorme grande fuerte soberano sobre todas las cosas entonces tomemos el tiempo hermanos de empezar a entender qué es lo que está sucediendo qué es lo que le está profetizando Dios por medio de su mensajero a Daniel y al pueblo Daniel capítulo 11 versículo 1 dice y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo y ahora yo te mostraré la verdad he aquí que aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos objetivamente hermanos aquí lo que estamos viendo es el fin del dominio persa y el inicio del dominio griego el pasaje comienza con esta breve narración de los últimos reyes del imperio persa y prontamente fueron suplantados por el imperio griego y noten que al comenzar el mensajero a revelar la verdad acerca del futuro inmediato de Daniel y del pueblo primero menciona a tres sucesores del rey ciro el rey que estaba actualmente sobre el imperio persa yo les voy a dar algunos detalles hermanos ustedes lo pueden estudiar pero me parece súper interesante que justamente como lo profetizó Dios tres reyes bueno tres sucesores tuvo este rey ciro cambices pseudo smerdis y darío y staspes estos fueron los tres sucesores del rey ciro pero no se resalta ninguno de los tres sino al cuarto y el cuarto rey que se menciona es una referencia al rey Jerjes primero conocido en otra parte de la biblia como el rey azuero el rey azuero de ester Jerjes o azuero es este rey quien lanzó una gran invasión contra el reino de Grecia y noten que mediante varias victorias y la ganancia que le daba esas victorias Jerjes se hizo de grandes riquezas también interesante aquí nota un paréntesis se resalta el poder de Jerjes por la ganancia económica que él adquirió y con esa ganancia económica esas grandes riquezas él tenía la idea de vengarse de los griegos muchos estudiosos consideran que en ester capítulo 1 cuando se invita a un banquete recuerden el banquete en ester ese famoso banquete no es que ahí ester meramente estaba invitando o esas ocasiones eran una invitación para una no sé una delicia culinaria que disfruta de la comida y pasemos un lindo tiempo tomando mate y charlando más bien lo que sucedía en esos banquetes era juntar a los nobles a los reyes para planificar y para conseguir los medios necesarios para ir en contra de los griegos estaban empecinados en contra de los griegos los persas querían vengarse y justamente el rey Jerjes el rey Azuero es aquel rey quien va a poner esto en realidad quizás intencionalmente el texto no menciona noten explícitamente el resultado de este levantamiento contra Grecia pero según la historia la expedición del reino persa concluyó en una derrota humillante para los persas para mí es muy interesante como nuevamente a veces el resumen en estos textos es como que te deja preguntando pero qué pasó no mencionó quién ganó nada sino noten enseguida después de decir que se levantará a todos contra el reino de Grecia al final del versículo 2 dice se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad es como que va directo a hablar del primer rey griego de Alejandro Magno es como con la fuerza del silencio del texto simplemente se nos pasa a describir este siguiente rey el primer rey de la nueva potencia mundial bueno no vamos a desarrollar demasiado acerca de Alejandro Magno a nivel histórico justamente el texto solo da un versículo para hablar de él aquí pero un historiador dijo durante casi 150 años los resentimientos entre Persia y Grecia siguieron latentes pero por fin surgió un poderoso rey Alejandro Magno que incitó a los griegos a invadir al imperio persa noten que lo ve desde la perspectiva ambos estaban empecinados uno contra el otro en parte con la premisa de vengarse de Atenas una guerra que no voy a desarrollar aquí pero que realmente los afectó a los griegos pero sobre todo por el fin propio de un afán de conquista fue impresionante lo que hizo Alejandro Magno en tres años y medio Alejandro ejerció su gran autoridad para conquistar todo todo el imperio persa fue algo formidable no visto antes pero después de un versículo versículo 3 inmediatamente se habla como ese reino se fragmentó se dividió ya dejó de ser esa potencia mundial que aparentaba que iba a ser pero cuando se haya levantado dice el versículo 4 su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para y será para otros fuera de ellos Alejandro Magno era tan joven que no tenía ni un hijo de edad para poder suplantarlo entonces inmediatamente sus generales cuatro generales dividieron su imperio querían el mismo poder que tenía Alejandro pero no lo obtuvieron meramente dividieron todo ese imperio tremendo fuerte de los griegos en definitiva el reino de Alejandro se distribuyó a los cuatro vientos del cielo es decir a los cuatro generales que consiguieron dividir su imperio en cuatro partes principales sin embargo dice un historiador ninguno de sus sucesores se acercó a tener la autoridad que él ejerció en esos primeros cuatro versículos hermanos les propongo este primer principio de como visión de una perspectiva acerca de cómo Dios obra trabaja en el mundo en el mundo de Dios el grado de dominio de una potencia mundial no determina su permanencia ni su longevidad en este mundo de Dios el grado de dominio el nivel de dominio de una potencia mundial no determina su permanencia ni su longevidad es muy interesante leer estos versículos y ver cómo las potencias que se mencionan y que surgen recuerden que permanecen que se inauguran lo hacen con gran autoridad y hacen lo que les place pero en estos cuatro versículos casi sin respiro casi sin pausa el texto cambia brutamente el panorama y estos reyes estos imperios potentes de gran nivel de dominio son divididos son fragmentados repartidos hacia los cuatro vientos arrancados y repartidos a los demás hermanos por más fuerte que sea un presidente un gobierno hasta un imperio entero ese no es el factor determinante de su permanencia ni de su longevidad no duran porque son fuertes en carácter en potencia militar en recursos etcétera obvio que todo eso sorprende impresiona pero si lo tienen es porque dios lo permitió no es por degradar o no darle valor al esfuerzo a la disciplina a tener un criterio de forzarse como nación como individuo como familia para nada pero en definitiva el factor que determina la longevidad o la permanencia de cualquier imperio presidente reino es la voluntad de dios si no fuese así si fuese el esfuerzo imagínense lo que hubiera sido el imperio de alejandro magno realmente prometía un récord de permanencia era un líder único joven arrasó un imperio entero en tres años un imperio que duró décadas en construir pero dios determinó que su vida su imperio como al menos como una potencia unida ¿verdad? fuese entre los más cortos de toda la historia entonces el texto en los primeros versículos nos da el fin del imperio persa y el inicio del imperio griego continuando ahora en versículos 5 al 9 vemos el inicio del conflicto interno del imperio griego versículos 5 al 9 como resultado de esta fragmentación de esta división ocurre algo muy interesante en lo que es el imperio griego los cuatro generales quienes fueron responsables de esta división bueno todos empezaron a buscar su pedazo su trozo de la torta querían su porción de ese poder de Alejandro pero dos de esos sucesores fueron los que predominaron y acá van los nombres nombres griegos difícil de recordar a veces de pronunciar tolomeo es uno tolomeo primero o tolomeo soter como también se conoce y seleuco seleuco primero o seleuco nicator tolomeo se convirtió en jefe de egipto y a él y a sus descendientes se les denomina aquí en el texto por ejemplo como los reyes del sur tolomeo sus descendientes son los del sur los de egipto están más que nada sobre egipto y lo que rodea egipto y seleuco y sus descendientes gobernaron el norte de siria y varios otros países y se les llama los reyes del norte pero me encantan nuevamente los detalles de la profecía de la escritura porque como se nos dice en el versículo 5 estos no fueron siempre divididos desde que muere Alejandro Magno inmediatamente se dividen sino que noten dice versículo 5 y se hará fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande muy interesante en un momento al principio de todo esto Ptolomeo y seleuco eran ambos parte del mismo reinado a eso se refiere el texto al mencionar que uno era un príncipe antes de ser el rey del norte seleuco era comandante de los ejércitos de Ptolomeo pero claro empezó a recibir tierra ganancia por sus victorias como comandante y él o sea legítimamente recibió una buena porción y eso llevó a que él compitiera con Ptolomeo por lo demás y en todo esto van a ver hermanos repetido en el texto en todo este conflicto por tierra por terreno por poder el enfoque el centro de ese conflicto era una zona que se le conocía históricamente como Coele Siria ¿dónde queda Coele Siria? Coele Siria es principalmente una zona que incluye a Judá que incluye estas tierras hermosas se le va a escribir en un momento en el texto preciosas apreciadas de la tierra de Judá querían esa zona para ellos en el centro de la batalla en el centro del conflicto está el pueblo de Dios y su tierra su tierra prometida muy interesante y el texto nos da a entender que el dominio del norte será más poderosa y de gran dominio más allá más aún que el dominio del sur o los reyes del sur bueno la historia continúa entonces en que en todo este conflicto entre Ptolomeo y Celeuco y sus descendientes porque los hijos de ellos inmediatamente también buscan pelear bueno en un momento hay un supuesto tratado de paz en estas guerras generacionales ocurre en momentos donde se busca la paz y en el año 253 antes de Cristo uno de estos tratados de paz se vio reforzado por una alianza matrimonial allí dice en las Biblias Américas creo que dice un pacto entre los dos reinos la hija del sur la hija del rey del sur le estaba siendo entregado en matrimonio para una alianza al rey del norte la hija del rey del sur es una mujer llamada Berenice ella es la hija de Ptolomeo segundo y de su primera esposa Arsinoe primera de Egipto bueno noten que el texto mismo versículo 6 nos dice que este tratado esta búsqueda de una alianza matrimonial bueno no tuvo resultado dice pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él ni su brazo porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel equipo ¿por qué no tuvo éxito esta búsqueda de alianza internacional por medio de un matrimonio? bueno acá entra otra recuerden este texto tiene mucha un sentido casi una nube ¿sí? podríamos decir de lo nefasto que era todo ese supuesto intento de alianza matrimonial bueno fue víctima de una catástrofe política Antíoco murió de forma bastante inesperada a principios del año 246 antes de Cristo Antíoco siendo el siguiente rey en el norte muchos muchos sospechan que Antíoco murió porque su primera esposa una de sus esposas la odise lo envenenó lo envenenó en Éfeso y la razón por la cual esta hija del rey del sur no pudo continuar con su poder es porque la odise justamente después de haber envenenado parece Antíoco dijo que Antíoco en su lecho de muerte había proclamado que uno de sus hijos Seleuco II sería el nuevo rey y claro Berenice perdón hermanos esto es como una telenovela ¿verdad? Berenice cuando escucha estas mentiras de parte de la primera esposa de Antíoco de la odise ella dice no eso no es cierto y pidió ayuda a Ptolomeo ella siendo hija del sur acudió al sur y pidió ayuda de parte de Ptolomeo III de Egipto bueno ¿qué hace inmediatamente la odise? asesina a Berenice y a su hijo por lo tanto ella Berenice junto con los que la trajeron fueron entregados por eso el texto dice eso entregados en ese momento probablemente hace una referencia que fueron traicionados y condenados a muerte estas atrocidades contra Berenice y por lo tanto contra Egipto Ptolemaico inauguraron lo que se llamó la tercera guerra siria imagínense hermanos hubo un montón de guerras entre estos dos reinos del norte y del sur por una cosa por la otra otra guerra y otra guerra y esta guerra la tercera guerra siria resultó porque un nuevo de sus raíces como dice allí en el versículo 7 viajó a siria y llegó contra el ejército solo para descubrir que Berenice y su hijo habían sido asesinados entonces Ptolomeo tercero mandó a matar a la odise y entró en la fortaleza del rey del norte todo esto hermanos demostrando por un lado las alianzas internacionales las catástrofes políticas y aún los tiempos de paz que hubo también y que hay mención aquí en esta sección del texto porque parece que después de que ocurrió todo esto y de que prevaleció Ptolomeo tercero por un tiempo hubo otra vez paz Ptolomeo tercero luego de saquear las ciudades derrotadas del norte volvió a Egipto y se retiró del rey del norte por unos años y más adelante el norte también quiso invadir el sur pero no duró mucho al volver a su tierra se acordó una paz en el año 241 antes de Cristo y el punto aquí hermanos principio de como visión en estos versículos que me parece valioso tener en mente es ver como el texto nos habla primero por un lado de las catástrofes políticas un extremo de las cosas de los asesinatos y todo la guerra que eso incluyó por un lado y por otro las alianzas internacionales y esos tratados de paz ni una ni la otra ni un extremo ni el otro ni la catástrofe política ni la alianza internacional puede alterar los tiempos ni la trayectoria del plan divino nada altera los tiempos de Dios nada altera su plan divino la trayectoria que tiene el plan de Dios cuando uno lee acerca de todos estos detalles lee acerca de lo que le ocurre a Berenice lee acerca de lo que le ocurre a los reyes de un lado del otro uno dice bueno esto parece estar marcando la historia y de alguna manera lo hace por algo nosotros cuando estudiamos historia leemos son detalles que se incluyen porque si parecen y cambian muchas veces la trayectoria de la historia que nosotros conocemos pero en el pasaje aquí nosotros vemos estos detalles extremos en un contexto fluctuante indefinido porque aunque los sujetos detrás de las catástrofes y las alianzas tenían un resultado deseado ninguno de ellos lo pudo cumplir según su intención noten Dios los permitió y los utilizó para sus propósitos y para su plan divino porque de ninguna manera pudieron ellos alterar el plan y la trayectoria intencionada por Dios nuevamente principio de como visión no hay nada que el hombre puede hacer y que termine haciendo que va a alterar el plan de Dios entonces cuando nosotros nos ocurre algo aquí en la Argentina ocurre algo a nivel global ocurre una guerra entre Rusia y Ucrania etcétera Israel Gaza todo lo que está sucediendo allí todo eso y todos los detalles que podamos ver detrás de todo eso la corrupción los tratados pero injustos que vemos nada eso es Dios perdiendo el control Dios soltando como diciendo ya basta ya no me interesa el Dios de las escrituras no es el Dios de los deístas que crea algo y luego dice bueno ya está ahora otras cosas ni sé qué está pasando que es uno de los argumentos que usan personas que dicen cómo es que puede haber un Dios soberano y bueno a la misma vez cuando hay tanta maldad en el mundo uno dice no es que Dios creó todo es bueno y ahora no está en control hasta se sorprende no no hay cosa que pase no hay nuevamente catástrofe política y alianza internacional que esté fuera de los tiempos y la trayectoria de Dios y de su plan divino con eso pasamos ahora hermanos a la tercera sección versículos 11 al 16 y allí vemos la prominencia del reino de Seleucia bajo Antíoco tercero siento no soy un historiador no soy un profesor de historia ni busco serlo pero tanto detalle es que el texto mismo es increíble todo lo que lo que incluye aquí y lo que resalta es justamente cómo empieza de a poquito a tener prominencia el reino del norte el imperio de los Seleucos Seleucos perdón Seleuco segundo Seleuco tercero fue una época de debilidad y de pérdida de control como resultado de una guerra en dos frentes ellos estaban con varias guerras y la historia nos trata un poco de eso y un autor defiende la lectura de plural de hijos que encontramos en el versículo 10 aquí noten más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos bueno que aquí está hablando de Seleuco tercero y de su hermano Antíoco tercero trabajando juntos para aumentar su número de tropas en preparación de la expansión de su reino impresionante esto que también menciona a los dos hermanos que en un momento estuvieron reinando juntos pero prontamente después nos marca la historia que a Seleuco tercero lo asesinan no por obra de su hermano sino que lo asesinan y con 18 años de edad Antíoco tercero toma el lugar en el trono en el año 222 antes de Cristo y el objetivo de Antíoco tercero como el de su hermano era restaurar el imperio a su tamaño original ¿sí? él trató de reclamar nuevamente los territorios en disputa de Coele Siria esa zona que incluía a Judá noten la segunda parte del versículo 10 dice y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza bueno el gobierno del sur a la misma vez que está pasando esto cambió cuando murió Ptolomeo tercero y fue sustituido por su hijo Ptolomeo cuarto y Ptolomeo cuarto fue un gobernante débil y bajo su mandato el reino comenzó a declinar bueno y eso justamente le dio la oportunidad a Antíoco tercero para expandir su reino entonces en el año 2017 antes de Cristo los egipcios estaban preparados para contrarrestar el asalto de Antíoco el rey del sur se enfureció como nos dice allí en el texto y marchó a luchar contra Antíoco en la batalla famosa de Rafia al suroeste de lo que hoy actualmente consideramos como Gaza y noten lo que dice el versículo 11 y este levantará una gran multitud pero esa multitud será entregada en manos de aquel y la historia nos dice muy interesante que Ptolomeo el del sur tenía una fuerza militar bastante potente 70.000 soldados de infantería 6.000 de caballería 73 elefantes ¿sí? elefantes de guerra africanos tremendo sería eso pero Antíoco contaba con mucho más tenía 62.000 soldados de infantería un poco menos tenía la misma cantidad de caballería pero tenía 103 elefantes asiáticos parece que eran más fuertes que los africanos pero Antíoco también sumó las fuerzas de otras tribus árabes y parece que fue enorme enorme pero al final el ejército de Antíoco el rey del norte que tenía estas multitudes según nos dice el texto fue entregado en manos de Ptolomeo y como resultado Ptolomeo recuperó el importante territorio de Coelhe Siria mientras que Antíoco se retiró a Antioquía pero muy interesante porque justamente uno lee esa historia y dice wow esto es esto es una historia de héroe es una obra heroica pero inmediatamente nos dice el versículo 12 y al llevarse en la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares más no prevalecerá la historia registra que Ptolomeo este rey del sur se volvió pero muy arrogante después de esa victoria se volvió extremadamente orgulloso y aunque fue responsable de la muerte de miles personas él no siguió prevaleciendo no aprovechó su ventaja dicen los historiadores y la supremacía no continuó sino que el resto de su reinado se caracterizó por una vida escandalosa y un insaciable apetito por las fiestas y el abandono de los deberes tremendo y entonces noten es como que primero parece por las multitudes que tiene el rey del norte antiguo tercero por las multitudes parece que él va a ser este gran rey y él va a dominar todo este imperio griego pero y ya vamos a llegar por medio del principio de como división pero los números las multitudes fueron destruidas por este reino y este rey que tenía menos pero por su arrogancia luego él otra vez pasa a ser digamos estar por debajo de la fuerza de la fuerza que tiene el imperio del norte antiguo tercero y ahí es donde empieza a crecer versículos 13 al 16 vemos que a pesar de esa derrota importante antiguo volvió a su reino y recuperó fuerzas y recuperó poder y tal empezó a hacer la victoria y la fuerza el fortalecimiento de antiguo tercero y del reino del norte dicen los historiadores que se le empezó a considerar y a llamar antíaco como en griego basileus megas el gran rey haciendo referencia a alejandro magno si en vez de ser alejandro magno era antíaco magno antíaco el grande entonces empezó a crecer antíaco tercero empezó a crecer su poder su potencia y tras la muerte del rey tolomeo cuarto allí en el sur en egipto antíaco tercero nuevamente vio la oportunidad de volver o devolver el golpe a egipto imagínense el próximo rey en el sur en egipto tenía seis años y era un revuelo era un panal de abejas alrededor de ese reino en egipto en ese momento porque todos querían también un poco de poder entonces a principios del año 202 antes de cristo antíaco comenzó lo que se conoce como la quinta guerra de siria cuando levantó una multitud mayor que la de antes dice el versículo 13 y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor mayor que la primera y aparte de este nuevamente gran ejército que logró fortalecer reconstruir se le agregaron otras personas parece que entre ellos judíos que eran pro el norte digamos y a esto se lo denomina allí en el versículo 14 como los violentos de tu pueblo bueno varios enfrentamientos resultaron de esto y el resultado fue un agrandamiento de antíaco y la debilitación del reino de Egipto y por eso se dice en el versículo 16 acerca de este reino y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa no habrá nadie que pueda resistirle todo esa zona de cohele siria de fenicia judá estaban ahora en el poder de antíaco y tenía el dominio completo el premio que los reyes de esa zona del norte habían buscado durante mucho tiempo es como que finalmente logró la meta de alguna manera bueno en todos estos detalles hermanos queriendo ser minucioso yo con el texto observando y leyendo obviamente otras partes vemos acá que también con cierta intención se resalta que en el mundo de Dios tercer principio de como visión en el mundo de Dios ni la fuerza de una mayoría ni las obras heroicas de una minoría son determinantes ni la fuerza de una mayoría ni las obras heroicas de una minoría son determinantes o sea la historia en sí es un testimonio al hecho de que los números no determinan nada ¿verdad? no determina la victoria la prominencia encontramos esto en la Biblia en todos lados Josué 11 es uno de los ejemplos de esto no lo voy a leer pero se destaca como los enemigos del pueblo de Dios eran como la arena del mar y en ese contexto Dios les promete dar victoria y lo hace pero también en todo esto hermanos me pareció tan interesante observar como aún la historia heroica de una minoría tampoco es determinante a veces las películas resaltan eso ¿verdad? que una minoría que alguien que no se espera que gane que tenga victoria sea la persona o sea el grupo que tenga al final la última palabra es bueno es de Hollywood ¿verdad? pero eso no es el caso en nuestro texto si el autor resalta la multitud del reino del norte y en pocos versículos hay varias menciones del número superador de las fuerzas identicas que pueden ustedes observar allí en esos versículos 11 al 16 multitud se repite varias veces pero ni bien termina de escribir la victoria del reino del sur se resalta la soberbia del rey que resulta en su descenso de poder diciendo más él no prevalecerá y después de esa obra heroica de parte del sur el enfoque vuelve a ser el norte antíaco tercero y su prominencia en la rivalidad del imperio griego y así fue lo que determinó Dios según su voluntad el único factor determinante en la ecuación del desarrollo de la historia no era no era la mayoría no era la fuerza de la mayoría no era las obras heroicas de una minoría Dios en ambos casos cuando tuvieron victoria o parecía que iban a tener victoria él nuevamente mete la mano él es el que determina todo esto en un contexto de su soberanía y con eso hermanos por último vemos aquí en los últimos versículos 17 al 20 el fin nefasto del reinado de antíaco tercero y esto nos viene de sorpresa también porque es como que él viene creciendo finalmente está creciendo este rey del norte y en los últimos tres versículos de esta sección vemos que él pierde todo y no hay nada que pueda hacer para revertirlo antíaco tercero pasa de ser el rey y la potencia creciente del mundo a un rey quien no se puede escapar de su fin seguro y de su fin nefasto y es muy interesante leer versículos 17 18 y 19 en cada uno de esos versículos ver una estrategia diferente que antíaco intenta usar para revertir su situación y todo falla todo falla primero versículo 17 intenta una alianza por matrimonio muchos de ustedes quizás conocen un poco más esta figura histórica Cleopatra él envía a Cleopatra su hija con 10 años para casarse con el rey de los egipcios quien tenía 16 años Ptolomeo V Ptolomeo Epífanes bueno antíaco lo que quería hacer con ese matrimonio con esa alianza era destruir a la nación o al imperio digamos a los los del sur dice le dará hablando a Ptolomeo V su hija de matrimonio para arruinar su reino sin embargo dice el texto en los años siguientes esta táctica no le resultó ventajosa noten pero no permanecerá ni tendrá éxito entonces primero intenta ese matrimonio de alianza la segunda estrategia que intenta utilizar antíaco es la captura de regiones costeras versículo 18 volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su propio lo que se está describiendo aquí en pocas palabras hermanos para no expandir demasiado es que antíaco empieza a dirigir su atención a las regiones costeras de Asia Menor donde capturó muchas de ellas pero claro al hacer un poco ambicioso más de la cuenta probablemente se mete en lío con la potencia mundial que viene detrás Roma Roma está ahí nomás y los romanos bueno lo hicieron bolso se impusieron sobre antíaco en el año 191 antes de cristo los romanos bajo el mando de manio asilio glabrio nos encantan esos nombres romanos para las películas derrotaron antíaco en las termópilas obligándole a retirarse a Asia este fue el comandante romano que pondría como dice el versículo 18 a fin a su desprecio antíaco tuvo que pagar su conducta con la firma del tratado de Apamea abandonando así todo el país al norte de los montes Tauro que Roma repartió entre sus amigos claro ya está te metiste con Roma fuiste enseguida lo obligaron a firmar este tratado tuvo que pagar obviamente impuestos eso empezó de a poquito a destrozar su reino esa fue su segunda estrategia y su última fue el fortalecimiento de sus provincias de las provincias de su reino algo que uno dice bueno acá las menores intentó un casamiento una alianza matrimonial no funcionó intentó expandirse un poco se metió con Roma no le resultó bien bueno ahora voy a fortalecer las provincias mi propio reino tampoco dice versículo 19 luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra más tropezará y caerá y no será hallado Antíoco tuvo que nuevamente enfocarse en realidad fue debido al tratado que hizo con Roma él tuvo que mantenerse dentro de sus provincias entonces eso lo llevó a realizar una expedición de sus provincias orientales y al hacer eso llegó a una ciudad llamada Elimais cerca de la antigua capital persa de Susa pero que recientemente había pasado al control de Partia que allí a los mediados del año 187 antes de Cristo Antíoco y sus soldados dice un historiador fueron asesinados mientras saqueaban el templo de Bel por los indignados habitantes de la zona claro fue a donde pudo para conseguir recursos para ver si volvía a fortalecer una estrategia para volver a darle poder a este imperio que ya estaba decayendo y ahí él fue asesinado junto con los suyos sus soldados y Daniel 11 19 lo resume tropezará y caerá para no ser visto más esa terminología es muy interesante pasa de ser el rey más conocido del mundo pasa de ser Antíoco tercero Antíoco el Grande el sucesor Alejandro Magno alguien que tropezó cayó para no ser visto más a ser Antíoco ¿quién? ¿de quién estamos hablando? es como que en los planes de Dios en toda esta batalla por orgullo exaltación propia en permanencia en permanencia en Dios movió como él quiso y aún estos planes estas estrategias lógicas intentando fortalecer su reino pero reinos malvados Dios no lo permitió y eso lleva hermanos al último principio de como visión que veo aquí en el texto que es que en el mundo de Dios si el fin de una potencia mundial es divinamente determinada no hay estrategia que lo pueda revertir si el fin de una potencia mundial es divinamente determinada no hay estrategia que lo pueda revertir en cada una de estas estrategias versículos 17 al 11 se presenta el plan y hay un pero aún más claramente no era el plan de Dios que Antíoco y su reino continuara a Dios no se le escapa hermanos ni un rey ningún rey ningún reino por más pequeño o más prominente que sea si uno está en poder es porque Dios lo quiso de esa manera y si el fin de un imperio es inminente Dios está detrás de eso no hay duda ninguna potencia mundial va a alterar el plan de Dios por más brillante que sea su estrategia o más corrupto que sea su metodología para conseguir lo deseado nada puede estropear el plan divinamente determinado de Dios hermanos yo sé que todo esto lo estamos viendo en un contexto muy muy cerrado ¿verdad? un tiempo en la historia todo está muy localizado y todo está hablando de cosas que ocurrieron sobre la tierra trazados por la historia pero son un reflejo de la mano de Dios de su providencia de su soberanía él metiendo su mano él permitiendo lo que él quiera y en definitiva eso eso brilla una luz sobre nuestra vida a veces es un problema si nosotros venimos a la palabra o venimos a la iglesia misma para escuchar que el pastor o quien sea me diga a mí algo que yo tengo necesito para mi vida algo que sea relevante para mí en mi situación en mis circunstancias y no que está mal de alguna manera desear que el Señor me nutra a mí en lo que me está sucediendo pero quizás no quizás en definitiva lo que más necesitas es una perspectiva más clara más amplia más precisa de Dios de él y en este caso de su soberanía lo que él hace lo que puede hacer lo que no va a suceder fuera de su control todo eso engrandece en nuestra mente porque él ya ya es grande no lo tenemos que engrandecer en su naturaleza él es grande pero en nuestra mente si logra la palabra engrandecer su persona eso es lo que más necesitamos y detrás de todo eso hermanos están estos principios ¿sí? principios de como visión se los repaso rápidamente en el mundo de Dios y yo digo en el mundo de Dios obviamente hablando de que él es el que está en control él es el creador de todas las cosas y está en control de todas las cosas en ese mundo de Dios el grado de dominio de una potencia mundial no determina su permanencia ni su longevidad en el mundo de Dios ninguna catástrofe política ni alianza internacional puede alterar los tiempos ni la trayectoria del plan divino en el mundo de Dios número tres ni la fuerza de una mayoría ni las obras heroicas de una minoría son determinantes y en el mundo de Dios si el fin de una potencia mundial es divinamente determinada no hay estrategia que lo pueda revertir hermanos esto es esto es carne para el alma esto realmente es la verdad que nosotros necesitamos tener presentes en nuestras mentes meditar en ellas viéndolo detrás de todos estos detallecitos cosas minuciosas de la historia detrás de todo esto está Dios controlando contrarrestando humillando a reyes que hoy por hoy quizás ni haya algo semejante hoy Nauconosor Antíaco III Alejandro Magno personas que conquistaron zonas tan inmensas y fueron tan reconocidos tan temidos Dios los mueve los acomoda los quita los ponen como Él desea y eso es esperanza eso es la carne detrás de la esperanza detrás de las verdades alentadoras que necesitamos nosotros para mirar hacia el futuro mirar nuestras vidas nuestras circunstancias y decir Dios si tú has hecho esto ¿qué hago yo acá perdido en mi angustia en mi depresión por mi circunstancia acá mínima tú estás en control de esto también no que no duele no despreciemos el dolor pero pero Dios está minucioso en su cuidado en su su providencia está bueno en todo eso pase lo que pase en esta nación pase lo que pase en el mundo Él lo va a determinar lo va a usar lo va a cambiar si Él desea y si no lo cambia es porque también lo desea pero hermanos para que para que todos aquí disfrutemos de esta hermosa esperanza de esta verdad obvio que primero en todo esto tiene que haber un reconocimiento de quién es el verdadero Rey y quién va a ser el Rey que en definitiva va a un día estar sobre la tierra reinar sobre todas las cosas de manera perfecta y ese es el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo se nos habla Él es el Rey digno de tomar la apostestad de tomar como dice en Apocalipsis de tomar el libro de la mano de aquel que está sobre el trono y de poder romper sus sellos de poder comenzar todo lo que incluye ese establecimiento de su reino y ese mismo Rey ese Señor Jesucristo es quien ya en la historia cumplió con un primer requisito antes de poder estar sobre ese reino según Apocalipsis capítulo 5 Él redimió a personas a pueblos naciones toda lengua de todos lados del mundo Él los redimió y porque Él dio su sangre Él vertió su sangre y murió en nuestro lugar murió en lugares de pecadores todos aquellos que se arrepienden creen en Él en su muerte sustitutoria a favor de ellos muriendo en su lugar piden perdón a Dios por sus pecados ellos pasan de dice colosenses de ser parte del reino de las tinieblas Dios los pasa al reino de su amado Hijo pasamos a ser parte de su reino y Dios mediante en el futuro cuando Cristo finalmente establezca su reino sobre la tierra reinaremos con Él precioso pero solo si conoces a Cristo solo si te has arrepentido de tus pecados solo si Él es tu Señor tu Rey personal y todo lo que viene con eso hermanos es hermoso toda la esperanza de gloria con Él y toda la esperanza de que aún lo más feo que ocurra en este mundo eso no no lo da vuelta a Dios Dios está en control de todo gracias a Dios por su palabra Padre te damos gracias por textos como este que quizás no son los usuales que leemos o que meditamos pero que son parte de tu revelación parte de tu palabra inspirada que detrás de las palabras Señor y toda la narración y por medio de cada palabra tú nos estás comunicando algo tan precioso tan relevante no siempre para nuestra los detalles de nuestra vida nuestros sentimientos quizás nuestras circunstancias pero aún en eso Señor hay algo precioso de que nos está ayudando a pensar fuera de nosotros a pensar en tu plan a nivel global cósmico como estás moviendo piezas casi como una tabla de ajedrez tú Señor decides dónde va cada cada pieza cuándo se puede mover y Señor eso nos nos humilla nos hace pensar en tanto que nosotros deseamos controlar lo que nos rodea y nos frustramos tremendamente cuando no podemos controlarlo pero a veces nos anima Señor en saber que tú Dios santo justo perfecto estás en control de todo no hay nada que se escape de tu soberanía alientanos Señor con estas verdades nútrenos fortalécenos humillanos y rogamos por aquellos que no te conocen todavía Padre que finalmente ellos doblen sus rodillas Señor que ellos se postren finalmente ante ti postren su voluntad ante tu voluntad tu gracia tu misericordia por medio del Señor Jesucristo crean se arrepientan Señor y pueden reconocer que son indignos de tu misericordia de tu gracia todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén